A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? ¡Sálvanos Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará.